Si a mi no me deja meterme a la cuenta, osea que ya ves tu A yo tu día jugué sin cuenta Osea vamos a jugar sin cuentas, no? Si lo teníamos ya jodido tío, osea Es que ahora supera todas las expectativas del mundo Compañeros, bienvenidos a un nuevo video de Agar Por fin vuelve al canal, pero es que tenemos Una muy mala noticia, tío Me ha dejado con Taza, como que no te deja jugar Le di a plaza al rest Y sale como en transparente Uy, que bien Vamos chicos, han metido una nueva actualización Han metido un montón de cosas, pero lo único malo es que hemos palmado Todas las cuentas, vamos, hola Ney Uy, que chiquitito Vaya palaturas ahí por aquí Me quiero matarme, tío Cuidado Ojo Me han robado Me tienes que dar ayuda, tío Mira la que te acabo de tirar, tienes que comer esa Perfecto Ahora que ¿Cómo es que ahora qué? ¿Qué acaba de pasar? Que no te las has comido Y tanto que no me las he comido Pero si has disparado como un poco a Cuenca Que si las has atravesado Ey, estoy yendo un padre Las has atravesado Y te has lanzado bien Así he fallado el tuyo Vale, me he piñado una Vale, aguanta, aguanta No sé ni cómo Eh, más décimo No soy un robot Me sale aquí que ponga Fuck Vale, he guardado Ney Madre mía, ¿qué has hecho? No, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás viendo por ahí? Nada, uno que va a aparecer al suelo Pues había otra verdecilla En la derecha, tú Sí, sí Venga Vámonos Buah Vale Un poco raro, eh Al dar de todo Es como que creces ahí Es como que creces raro Hay que tener mucho cuidado Yendo de izquierda Vale, lo veo Vamos Epiki Epiki, soy muy chiquitito Oh Uy, qué paseo Madre Uy, qué padre Qué bien Uy, qué padre Vale ¿Por qué Sirius tiene skin y lloro? A ver, ¿qué le pasa a Jumbo? Jumbo Pues si lo llegas a petar igual Dale, dale Ya Estamos lejos ya Veta Vale, vamos, venga Adiós Me encanta De repente ha hecho Ha hecho team con Sirius, ven No, no, si son team Pero Es que mira Arriba tenemos un cebao Tenemos aquí otra verde Podríamos ir por esta A mí me va genial, Nate Y a mí ahora Bueno El tema es cuando lo dividimos mucho Pero, o sea ¿Cuál era su objetivo? A ese yo creo que le da mal, eh ¡Pum! Ya está Vale, vamos Venga Llevamos puntos, tío Hay que aprovechar Uy Qué jugabilidad, eh Ojo Una jodería Que se nos va la mierda De repente ¿Eh? Hola Uff Lo ha hecho bien El mamarracho De los cojones, eh No Espérate que se va a comer un poco Vas corto, eh No Gasta un espacito ahí Ponte en medio Necesito Le van ahí Vale 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 Bueno, épiqui Venga Una Dos y tres Venga Antoine Vamos Increíble, tío Increíble Puta risas Vale Es como otro juego, eh Me encanta Cuidado Cuidado ¿Cómo se llama el juego este de Steam? De Steam No lo sé, pero Ah, el Sí, que sí ¿Cómo? Hola Venga, rapiñadiza Hola Hola Ney, tercero Cuidado, eh ¿Dónde? Ahí va ¿Qué hay? Padre Venga Un abuelo Flor, adiós, cuidado, eh Cuidado, Antonio Que no Dame Oh Vale Le he rapiñado Hostia, se lo peta sonrisas, eh Checo ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Adiós! Qué grande, coño, Ney Ahora que papatulio Qué bueno soy, eh ¡Para arriba, para arriba! ¿Ya está? No, no, aún queda un cacho ¡Vamos, Ney! Increíble ¿Dónde? ¡Muerto! Vale, entero ¡Uy, qué! Papatulio ¡Abajo! Vale Voy súper fuerte, eh Ojo, please close No sé qué Me laguea, me laguea, me laguea Dame todo Vale, por la derecha Por aquí Seguimos Por aquí Hola, ya está, tuyo Pues por aquí No veo nada, eh ¡Pua! ¿Volao? Ya está, primero y segundo Uy, qué bien Qué buenos somos, tío Se acabó ¡Primero y segundo! Se acabó la botopartida ¡Vale, vale! ¡Uy, qué bien! ¡Tío, qué chiquito! ¡Mira, padre! ¡Chico, padre! ¡Ojo! ¡Qué bueno! Somos los mejores, tío Hay mucho lag, eh Muchísimo Muchísimo O sea, a mí me va a explotar El precio ¿Qué es esto? ¡Uy, qué bien! Vale, pasa por el medio Increíble Lenteamos ¡Madre! ¡Ojo! Vamos Vamos a pensar Como cuando éramos chiquititos, eh Va Oye, pero no quieres Que vayamos a por la guild más? Vale Me acaba de quedar muy túpido ¿Qué haces? No ¡Va a caer! ¡Uy! Estaba ya padeciendo, eh Que va a tener desconexión Que esta me la jodas, coño Vale, ya está ¡Oh! ¿Cómo que ya está? Deja de dividirte, hijo de puta ¡Para! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Deja de dividirte por mi madre ¡Para! Ay, mi madre, ney ¿Qué es esto? Se me había caído Vente, vente Esquipate Vente, que es súper rápido venir ahora, pokers Que se me había caído Vale, te veo Soy rojo y muy pequeñito Vale, estoy, espera ¿Me ves? No Aquí, arriba a tu izquierda Ah, es que llevas el El borde amarillo De amigo Vale ¡Hala! ¿Cómo estamos perdiendo puntos? Es muy grande, tío Ahora se ven los puntos más, eh ¡Ojo! ¡Hala, hala! ¡Qué grande! He dado uno de más Espera, que cruzo ¡No hagas nada! Vale, ahora Espacio arriba izquierda, va Cuidado, eh ¿Qué pasa? Abajo Dame todo Dame todo ¡Ney! ¡Por mi madre! ¡Dame todo! ¡Pero chico! No me toques los cojones ¿Qué coño me estás contando? ¿Poket? ¡Ney! ¿Poket? Me acaba de dar un macroinfarto ¿Te ha pasado? ¿Que qué ha pasado? Ya lo verás Amigos, ¿qué hacemos con Ney? ¿Le compramos una conexión nueva, tío? ¿Eran nuestros? Pero si es que... Se me ha caído Ni tanto que se te ha caído Vamos, compañeros, hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Ya sé que Agar siempre lo apoyáis un montón Desde luego, este vídeo no va a ser menos Ha habido un problema de conexión Pues hemos estampado ¿Verdad, Ney? Sí Ay, qué risas Pero bueno Espero que os haya gustado Primero y segundo Ha estado muy guay Hemos hecho ahí un poquito de split Nos hemos volado unos papatoides Han venido otros que los teníamos hecho Pero bueno, pues en la gaza del averno Ha hecho que el karma actúe en nuestra contra No sé el por qué ¡Ney! Nos vemos en el siguiente vídeo, compañero A los ponchis Oye, que van a tener en la descripción de este vídeo Un vídeo Un vídeo ¡Adiós!